No, no, es que está muy peligroso. Yo sé cuál es el tuyo. La Carola también se paró. Carola, Carola, Carola. El de la chavita despechada, ¿te acordáis? Chavita despechada de Cristian Castro. Llora la Rosa. ¿Y por qué no lo cuenta ella quizás? ¿Es que sabe qué? Con la Titi Auber. Sí, por acuérdate. ¿Es que sabe qué? ¿En la Escuba? ¿En la Escuba? No, no es Escuba. No, esa era la Titi con Daniela Campo. ¿Sabes qué? Tú te juro por Dios que hay perdido todas las memorias. ¿Me paro o lo digo? Que yo nunca estuve metida en la parándula. Yo creo, yo creo que de verdad, el escándalo de la semana, yo creo que fue el video. ¿Qué video? El video de la Carola. Fue el video que ustedes hicieron. De todas maneras. ¿Ustedes hicieron? ¿Tienes la patuela? ¿Sí? El que hicieron tus tres compañeros. El que hicieron mis compañeros. El que más chuchas dijo fuiste tú. Sí. Espérate. Pero... Yo creo que de verdad, Julián fue el más... No, Julián, yo creo que tú... ¿Tú fuiste el que más se complicó en ese minuto? Yo quiero decir algo. Pero deja que termine la Carola, Jordi, porque dice... Carola, nosotros, nosotros, los que en esa época éramos en primer plano, que es la Carola, la Fran, la Pamela, tú y yo. ¿Yo? Detrás de cámara, o mientras Garcini nos hacía grabar estas promos que eran cholísimas. Qué maldita ese gallo. Y eternas. Y eternas. Y eternas. Perdón, que se llamaban Friends. Pero vos nos decíamos cosas peores que las del video. Y teníamos un nivel de confianza que era... Lo que pasa es que el grado en esa época nunca se había filtrado, no solamente un video con ese nivel de ordinaria, sino que además nosotros, que un poco trabajábamos ventilando intimidades de otra gente, se filtrara algo de nuestra intimidad. Pero puede ver a la Carola. No, pero es que... O sea, perdón. Creo que lo peor había sido... ¿Se acuerdan el video de tú, 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 tú? Sí, del profesor, sí. O sea, eso era como lo más... Perdona, ya que lo dices, déjame decir que lo que nosotros hicimos en el cerro, una cuestión íntima, privada... También fue lo mismo que está diciendo la Carola con el profesor Rosa, hombre. También fue en el cerro. No, fue una parodia a eso. También fue en el cerro. Pero fue genial. Justamente una parodia a eso. Pero no, no, no. Fue genial después. Era un homenaje que se entendió mal. No lo entiendo. Cuando la Pamela vendió el teléfono, pero... Ahora va a decir que era un homenaje. No, a Rosa con Guruguru. Era una... Porque estábamos en el mismo cerro, acuérdate, para grabar. Era una parodia que se entendió mal. Mentira, no estábamos en el mismo cerro. La Pamela se descuadró, pero en general... El que se descuadró fue que tú que animabas un matinal. Sí, po. Y eras el hombre del año. De hecho, el Mercurio te llevaba ese domingo y... Caga. ¿Sabes que en realidad, más que escándalo mío, es también de Julieta? ¿De qué video me hablas? ¿De qué video me hablas? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué quiere animar? ¡Nadie! ¡No! ¡Ven aquí! No, no, Jordi, bueno, se puede hacer interrogar. El escándalo de la semana. El escándalo de la semana. Dale. Ya párate. Pregunta lo que tienes que preguntar. Tú ahora eres un hombre libre, como la Frouser. Pero la Carola ha terminado de hablar. Si tú lo interrumpiste... No, es que la Carola tiene mucha razón. Yo creo que aquí los más afectados con la filtración del video, no solamente fue la víctima, que fue la Carola, sino que tú, porque la Fran tiene mucha razón. Tú, animada en un matinal. Yo quiero saber, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, mi mamá siempre me dijo que no me... Las malas influencias uno tiene que evitarlas. Que pequeño paréntesis, tú estabas ahí en San Fernando y ni siquiera te volviste a Santiago. Así que la... Sí, por. Nos la fumamos los dos. Sí. En la oficina de Javier. Bueno, es que yo en esa época tenía un emprendimiento. No, la verdad que fue un momento muy difícil, Carola. Y yo creo que este es un buen momento para que los compañeros tuyos que te hicieron ese video, te ofrezcan disculpas, porque esas disculpas fueron hechas, uno comunicado del canal, fue casi un comunicado, digamos. No, yo reconozco que Julián, o sea, yo sé que todos dieron sus disculpas en el programa, fueran de mutuo propio, fueran obligadas. Lo que yo sí tengo que decir es que Julián fue a mi casa. Uy, qué malo. No, de verdad, y estuvimos conversando. No, es que de verdad siento que a él era el que más le afectaba, justamente por su condición de conductor de un matinal. Era el conductor del momento en ese minuto. Aquí estamos con cosas. Y después de serlo por un minuto, por unos instantes. No, y convengamos, Julián, y de una vez por todo a ti, la verdad que el que más garabato y más ordinaria se dijo en el video fuiste tú. Sí, pero yo quiero decir una cosa, ya que lo estás dando, y lo hablo en serio, porque también más allá... Oye, pero esto es en serio también, Julián. No, 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 yo sé, no lo digo por el resto, pero... Efectivamente, a mí me afectó muchísimo, muchísimo, porque eso era un... Mira, como ese video, no digo la parte de las tallas cochinas, pero como ese video, como decías tú, Jordi, de momentos grabando en el pase lo que pase, me pasó muchas veces, videos divertidos, con garabatos, digamos que eran videos internos que se grababan. Que nosotros hacíamos dinámicas. Entonces, también nuestra dinámica era un poco así a lo amigo. Ahora, efectivamente, claro, cuando sale... Pero ahí te fuiste al chancho. A la luz público en video, no tiene por qué... No éramos tan amigos, ahí te fuiste al chancho. Pero, espérate, y con razón la gente, el público, no tiene por qué entender que esa era una dinámica, como que para nosotros era una talla, digamos, ¿se entiende, no? Juan Pablo, ¿tú cómo lo viviste? No, yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que fue vetado ese tema también en su minuto en ese cupé, porque era una situación del canal, me acuerdo, me acuerdo que estaba ahí tú súper afectado. Y era la situación de la señora, del dueño de la... Pero, Juan Pablo, un momento. Lo que ustedes hacían en ese cupé, con Felipe Abello, con Ítalo, ustedes armaron un trío ahí que me parece que era delirante y mucho más moderno que el video con grabados que nosotros nos llevamos a Carola. Sí, pero, 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 no hay pocas distintas. Carola, yo... Oye, cambiemos, no me gusta ser animado. Venga. No, yo quiero preguntarte, Carola, quiero preguntarte, de verdad, de verdad, porque ustedes querían hablar del tema y hablemos del tema. No, no escucho nada. Ay, se picó. Yo voy a tu casa y te ofrezco disculpas privadas, aparte de las públicas que pedimos. Te las ofrezco porque de verdad lo sentía, digamos, porque... No, lo sé. La pregunta es, ¿cómo lo viviste tú ese periodo, digamos, de amor? Mira, yo ese periodo, la verdad, es que yo no sabía del video. Yo sabía que habían hecho un video que siempre decía, no, el video, jajá, si te lo mostramos. Eso no es cierto. Yo nunca lo vi. Puede ser que no lo hayas visto. Yo nunca lo vi. En reunión de pauta yo dije, adelante todos, del video. No, pero siempre decían, oye, y si el video, si viera ahí el video, oye, vos salís. O sea, yo me acuerdo que a Julián le decían, vos salís, pachá. Pero cuando llegaste al cerro, cuando llegaste al cerro a grabar, ¿no nunca te mostramos el celular? Pero si en pauta yo muestro en un celular el video y nos cagamos todos de la risa. Yo nunca, no, yo nunca lo vi. Nunca. Yo nunca vi bien. Yo pensé que lo veías de nuevo. Y de hecho, voy a contar otra cosa. A ver, pero escuché por la cara. No, y de hecho, otra cosa, lo que me pasó a mí fue cuando yo vi el video. ¿Qué te pasó? Eran dinámicas que nosotros teníamos. Sí, pues. ¿Ya? Y la gente, o sea, uno empieza a sentir el medio, la gente que te llama, los periodistas, ¿cómo es posible lo que te hicieron? Es una traición. Y tú te empiezas a dar cuenta de decir, chucha, en realidad a lo mejor es que como lo dijeron, metieron a otra persona. Yo fíjate que me empecé a sentir más mal, ¿sabéis por qué? Porque aparecía una persona que trabajaba con Rodrigo, que trabajaba con nosotros. Acabo de subir el video, people, en este momento. Pueden ir a mis redes sociales, arroba Pamela Díaz. Oye, entonces yo me di cuenta y dije, puta. Pero ¿sabéis que tú me estás, tú me estás, y yo te vuelvo a pedir disculpas si tengo que hacerlo con ese cuantos años después? No, ya, corta. Pero tú me estás culpando a mí como, me estás poniendo como el más. No, yo no estoy diciendo. Y esto fue idea de la Pamela, de hecho está grabado en su celular, que después ella lo filtra. Bueno, perdón, Manuel lo vende, nadie vende, pero ella lo vende, no importa lo mismo. Pero si es verdad, Manuel lo vendió, y lo dije. Pero seamos honestos, ese es el daño que, insisto, sin intención, porque era una talla. Era una dinámica que teníamos. Expliquemos, Carola, expliquemos una cosa que es bueno refrescar la memoria. Sí. Tú, en una grabación de un placement, una especie de como, de versión larga. Un Friends. Un mini comercial. Un Friends. Exacto, o algo así, de todos nosotros. Y tú vas, estando todos en el cerro, vas a buscar una ropa, ¿cierto? Un buzo. No, nos dijeron que teníamos hip hop aquí. Fue a su casa a buscar un buzo, porque íbamos a grabar. Garcini nos había pedido que grabáramos en el cerro una cosa como deportiva. Ahora, también hay que entender otra cosa. Era otro país. Pero por eso quería contar cómo fue, para que se entienda, yo le perdona. Fue muy escandaloso que el programa de Farándula hubiera, se hubiera filtrado un video de quienes trabajaban en ese programa, un poco funando a una compañera a través de un video. Eso es verdadera Farándula. Pero todos entendían, todos entendían que eso era una broma interna, que es de mal gusto, es de mal gusto. Nosotros entendíamos. Pero también muchos aprovecharon para... No, pero ¿sabéis lo que pasa? Y yo quiero saber si la Carola está de acuerdo conmigo. Yo siempre he pensado que menos mal que fue la Carola. Porque si hubiese sido tú, hubiese sido Jordi, la Pamela que además tú estabas embarazadísima, o yo, nosotros ocupábamos epítetos mucho peores. Con respecto, por ejemplo, a mi peso, con respecto a la sexualidad de Jordi, con respecto a otras cosas tuyas que yo creo que habrían sido mucho más heavy si el que hubiese llegado tarde hubiera sido tú. No estás aquí sentado. No, y nosotros estaríamos también fuera de servicio. Sí, pero bueno, tú llegas tarde a esa grabación y nosotros grabamos el grupo. Sí. Tú eras la más estándar del grupo. Sí, pero tenía mucho dinero en ese tiempo, entonces igual me molestó. Es un problema de envidia en el fondo. A mí algo se envía quizás, ¿no? De la plata es de Simon. Tiene más dinero y a la meca de menos. De Simon. ¿Viste? Qué verdad. Oye, vamos a ir conversando después de esto, Carola, disculpas nuevamente, vamos a avanzar. ¿Por qué le vas a pedir disculpas sin interna? No dijiste nada, no estaba hoy en el video. No, no, nombre de ellos. Oye, pónganse de pie los que se ganaron algún enemigo por trabajar en primer plano. Oh. O es parándula, perdón, o es parándula, puede ser desocupé o intrus, qué sé yo. No, yo no. Juan Pablo. Yo seguramente. Estamos presentando PH Podemos Hablar. Y me gané un gran enemigo, un gran enemigo. Paul Vázquez. Paul Vázquez. ¿Por qué? El flaco, porque fue en la época del SQP, que yo era reportero y además me tocaba estar en el panel presentando las notas. Y me acuerdo que me piden, me dan un dato y me dicen, pucha, tenés que hacer este reportaje. Busca, busca la situación. Entonces fuimos con el equipo a Casa Blanca. Encontré a todos los personajes que en ese momento había que buscar. Y me acuerdo que en ese tiempo, Paul Vázquez estaba emparejado de quién era su manager. No me acuerdo el nombre de ella. Carolina. Parece que sí, una rubia. Que tiene ahí dos hijas con él. Exacto. Y me acuerdo que yo la llamo a ella porque ella es la que lo manejaba. Y le digo, oye, pucha, vamos con esta nota, para que él hable, para que dé su versión y todo. No, 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 él no va a hablar. Ok. Listo, se presenta la nota, después él sale al aire en ese minuto. Me dice que conmigo no quiere hablar y toda la cosa. Y después empiezo a recibir por parte del equipo, oye, el flaco, cuando te vea, te va a sacar la crema. Eso es verdad. Cuando te vea, te va a pegar. Pasaba el tiempo, después me mandaban de nuevo a enfrentarme con él. Se portaba súper bien en ese minuto en el secupea. Qué amoroso. Te protegía de la... Había de alta energía. Bueno, y Festival de Viña, Dinamita Show participada, pero que vaya que era el toque, que vaya que era el toque.